Hari Bol, Hare Krishna, Hare Ram Estamos en la lectura del Sri Vayanar Harsya de Bhakti Vinodakur Anteriormente estaban explicando sobre los Anartha y luego se explicó sobre la conducta que debe tener un devoto y cómo buscar una buena asociación tener determinado, determinación, constancia, desapego tener fe en el Señor Supremo Entonces aquí dice Si la Hari Astakur hizo el voto de no abandonar jamás el canto y lo cumplió estrictamente Hari Astakur cantaba 300.000 santos nombres al día Son como 192 rondas que son cuentas de 108 bolitas o rosarios Nosotros y la Prabhupada nos dijo que cantáramos 16 rondas mínimas Imagínense, él cantaba 192 rondas de 300.000 santos nombres Entonces dice Aunque corten en pedazos mi cuerpo y el aire vital lo abandone nunca dejaré de cantar el santo nombre de Krishna Ari Astakur es descendiente de musulmanes y se enojaron mucho los musulmanes al ver que él se hizo un Vajnava y muchos hindúes tampoco lo aceptaban y aún así él encontró en el santo nombre toda su vida Este es el ideal del camino del Bhakti Yoga El Yoga es la devoción Tak Tak Karma Pravartanam Significa cultivar prácticas del servicio devocional al Señor Supremo como escuchar Harikata o sea las glorias del Señor Supremo hacer Kirtan, o sea pronunciar el santo nombre del Señor Supremo Sri Bhagavan Sri Krishna y meditar en el nombre, la forma y los pasatiempos de este Señor tan espléndido y especial Sri Krishna Bhagavan con una convicción firme como la de Harikata Kuru Solo la asociación de devotos de Bhagavan es favorable No hay que asociarse con personas con tendencias materialistas ni personas con tendencias al impersonalismo o sea Karmis y Janis y quienes tienen otro deseo diferente del deseo de servirle a Krishna Esas personas son débiles y menos inteligentes puesto que no han experimentado la sensación de estar en compañía del santo nombre del Señor en el plano del Bhakti El cantar, el santo nombre nos libera del condicionamiento del karma y el jnana el karma, o sea acción fruitiva y el jnana, el conocimiento impersonal o el astanga yoga, el yoga de meditación y ejercicio que carecen de eso de complacer a Bhagavan el Señor Supremo no son perdaños del sendero del Bhakti En cambio, si uno utiliza la acción para el servicio del Señor Supremo el conocimiento para el servicio del Señor Supremo y los ejercicios de yoga para el servicio del Señor Supremo se convierte en Bhakti Bhakti mezclado El sendero del Bhakti se caracteriza por una conducta virtuosa Sadhu Vritti puesto que todas las cualidades virtuosas residen en la persona que tiene devoción Entonces, consecuentemente, todas las buenas cualidades aparecen cuando aparece el Bhakti De lo contrario, no Si uno ve a alguien que se proclama Bhakti Yogi y no tiene buenas cualidades, entonces no le ha aparecido el Bhakti Los Toltecas presentan un conocimiento muy importante Aunque es un conocimiento de acá de América en realidad la sociedad humana siempre ha estado conectada Entonces, son los cuatro acuerdos, ¿verdad? Ser impecable con su palabra es uno de los acuerdos que uno debe hacer con su propio ser No sacar conclusiones negativas a la ligera No tomar las cosas en lo personal y hacer tu mejor esfuerzo Esos son los cuatro acuerdos que recomiendan los Toltecas y es bueno aplicarlo a esto porque usar palabras sinceras, palabras no ofensivas No sacar conclusiones innecesarias que perjudiquen a la mente y a los demás No tomar las cosas como algo personal y hacer el mejor esfuerzo El entusiasmo por servir a Krishna La convicción en el servicio devocional ser resuelto en el servicio a Krishna asegura que todas las actividades son realizadas únicamente para el servicio de Krishna y eso tiene como consecuencia beneficio personal Renunciar a la compañía de quienes no son devotos de Krishna y seguir los pasos de los devotos de Krishna son las seis prácticas que incrementan el Bhakti según Srila Rupa Goswami En el Sima Pagavastam 3.25-25 se describe el desarrollo gradual del Bhakti mediante la asociación de sábados genuinos o sea de santos genuinos La conversación sobre mis heroicos pasatiempos y actividades y su recitación en la asociación de devotos son placenteras tanto para los oídos como para el corazón de todo ser viviente Por cultivar el conocimiento de este modo se avanza repetidamente en el sendero de la liberación desaparece la ignorancia avidyaniviti y se alcanza gradualmente el sata el rati y el prema o sea la determinación la fe el placer y el amor puro por el Señor Supremo Esta es la cita del verso 3.25 del Sima Pagavastam donde el Señor Supremo está hablando Dice Gurudez Cuando por una gran fortuna la entidad viviente que deambula por la existencia material obtiene la clase de sukriti o de actividad piadosa relacionada al Señor Supremo a los devotos que otorga el bhakti ese sukriti o actividad piadosa se acumula a lo largo de muchos nacimientos el sukriti sukriti significa actividad piadosa así que entonces este sería agyakta sukriti o sea actividad piadosa a nivel espiritual cuando ocurre ese fenómeno entonces viene el sata a la fe en la devoción exclusiva en cuanto aparece el sata a la fe se manifiesta en la persona el deseo de asociarse con devotos puros y santos genuinos y en virtud de esa asociación desarrollan gradualmente un gusto por el sadhana la práctica y el payan la práctica del servicio emocional cantando el santo nombre una vez que desaparecen los anartas los malos hábitos verdad la conciencia contaminada y la suaja se vuelve pura o sea la fe se vuelve pura esta se transforma en nifta y cuando el nifta se purifica se convierte en ruchi o sea determinación y constancia y se convierte después en placer entonces el ruchi el placer lo hace a uno estar más firme en el servicio devocional y esto se transforma en asakti verdad una determinación ya completa y gradualmente el asakti se perfecciona y se transforma en éxtasis devocional éxtasis placer trascendental y cuando el baf o el éxtasis se combina con los elementos adecuados en la proporción adecuada aparece el raza o la velocidad en el servicio devocional este es el desarrollo gradual que lleva a la aparición o presencia del premio entonces aquí claramente el gurudeo está explicando los diferentes estados de conciencia que empieza con la fe y esta fe a nivel espiritual proviene por contacto con devotos del señor supremo o contacto con el santo nombre de manera indirecta después se hace directa cuando uno tiene asociación con los devotos y así va avanzando al punto que elimina los malos hábitos y entonces desarrolla mayor determinación constancia desapego total ¿verdad? entra en un plano de devoción espontánea experimenta síntomas de éxtasis devocional pleno y estos síntomas lo llevan a las razas o a las velocidades porque hay diferentes clases de velocidades en relación con el señor supremo y uno colmina con el premio donde ya al llegar al premio no se regresa a este mundo material al menos que el señor supremo le pida a la entidad viviente que venga como un nitya sirja un alma liberada a enseñarnos el sirje existe perdón el sadhana sirja o sea el devoto que al practicar logra este resultado está el kripa sirja que logra obtener la misericordia del señor supremo y sus devotos y esta nitya sirja que es el alma eternamente liberada que nunca se contamina inclusive al tener contacto con la naturaleza material entonces aquí está descrito con claridad el asunto y así podemos saber en qué plataforma de servicio devocional estamos y cómo mejorar nuestra condición del bhakti la asociación con personas que están practicando bhakti es muy importante si me asocio con gente más elevada que yo desarrollo más conciencia si me asocio con gente de mi nivel entonces hay un intercambio si me asocio con personas de un nivel inferior en conciencia de Krishna entonces hay que instruirla y si no puedo tener ninguna asociación como un kaktu en el desierto esperar la misericordia del guru a través del viento del conocimiento que aparece en los sistemas de información como internet ahora o libros porque un kaktu en el desierto recibe el agua a través del viento cuando el clima en la noche se pone frío o fresco se condensa el aire y así el kaktu recibe agua entonces estemos donde estemos lo que va a emperar es nuestra determinación nuestro deseo real de establecer conciencia de Krishna podemos estar en el mejor de los ambientes y si no tenemos el deseo de desarrollar conciencia de Krishna no pasa nada y podemos estar en los peores de los ambientes y si tenemos el deseo de desarrollar conciencia de Krishna podemos llegar al éxito porque gurudeva Krishna están en todas partes para manma shaytia guru están en el corazón de uno y si uno los percibe ellos se manifiestan entonces es un asunto de percepción tenemos que estar conscientes de su existencia siempre bueno me despido con el mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Rama Ramo Ramo Hare Hare